A ver, si voy a ver, a mirar un partido de la selección, de mi selección, y claro, yo trataba de hacer lo posible, corría para todos lados, trataba de hacer goles, de ayudar, y todos lo hicimos, pero bueno, está la pelota que entra o que no entra, está la pelota en el Mundial de Corea, que el chengue la cabecea bajo el arco, íbamos perdiendo 3 a 0, 3 a 0, en el segundo tiempo hacemos 3 goles, y estuvimos a punto de ganar 4 a 3, y son detalles, pero a ver, yo siempre decía lo mismo, yo la verdad, y nos pasa a todos, no es que vos decís, hoy me levanté con ganas de jugar mal en la selección, tengo ganas de viajar a Uruguay, pero de jugar mal, de jugar el domingo en el Inter, venir a jugar el jueves en la selección, tomarte el avión volando, llegar acá con la ilusión, y hoy voy a jugar mal, porque tengo ganas de jugar mal, así me voy enseguida, y vos venís y te va bien, te va mal, pero es obvio que le pasó a muchos referentes de ciertas épocas de los jugadores que siempre fueron exigidos mucho más con razón, después como te digo, a veces te salía bien, a veces te salía más o menos, a veces te salía mal, pero bueno, es parte de lo nuestro y es parte de la idiosincrasia uruguaya, que como te digo, acá si no ganás es un fracaso, y hablas con gente, con personas, y te pueden decir, hablas con gente, no hablas con personas, y alguno te dice, no, ya vamos a ir al repechaje, vamos a quedar fuera del mundial, y es muy dramático.